Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Suena Tremendo y hoy tenemos para ustedes la reseña de un amplificador de auriculares y preamplificador que es el IFI Zen Can un producto muy alabado dentro de la comunidad le vamos a contar que nos pareció, para que sirve, para que no sirve y lo vamos a comparar con algún otro equipito que hemos visto en el canal Equipito primeramente queremos agradecerle mucho a la gente de IFI Audio que han sido tan gentiles de mandarnos esta muestra para hacer la respectiva review en especial a nuestro amigo Ricardo también les comentamos que les estamos dejando un link en la descripción para aquellos que quieran ver un poquitito más acerca de las especificaciones del producto o por ahí quizá comprarlo lo primero que se puede percibir tanto visualmente como al tacto es a lo que ya nos tiene acostumbrado IFI que es o IFI que es algo de muy buena calidad enteramente construido en metal todo, absolutamente todo lo único que es plástico pareciera ser son las partes internas de los conectores RSA el resto todo metálico una perilla de volumen grande con el tacto, la verdad con la resistencia justa el maquinado que tiene el metal es la verdad muy bonito luego tiene un botón que es para elegir la conexión de entrada o el input entre el single ended que se le llama por un cable de 3,5 milímetros una entrada balanceada 4,4 o la entrada RSA inmediatamente al lado, hacia la derecha tenemos el selector de ganancia que tiene cuatro niveles de ganancia que ya vamos a charlar más en profundidad eso también luego del otro lado de la perilla de volumen nos encontramos con la entrada de 6,3 milímetros estándar no balanceada y una entrada de auriculares o salida en realidad de auriculares hablando más propiamente 4,4 milímetros pentacon balanceada por último a la derecha tenemos un pequeño botoncito que cumple dos funciones la de activar el modo X-Bus o X-Bus y el modo 3D les comento rápidamente lo que es el X-Bus o lo que sería una suerte de Bus Boost como es conocido en otras marcas que tiende a realzar los graves en este caso es más o menos a lo que nos tiene acostumbrado la marca es un realce de graves más bien inclinado hacia los graves bajos de una manera muy sutil sin invadir ningún otro aspecto de la frecuencia principalmente lo que serían los medios bajos que eso es normalmente donde empieza a haber un poquitito de entrecruzamiento bueno acá no se hace muy disfrutable y favorece mucho a cierto tipo de escuchas como la música electrónica el pop, el rock también y atrás que no les haya mencionado está la salida la única salida que tiene que es la de preamplificador balanceada 4.4 eso es importante que lo tengan en cuenta no lo van a poder utilizar como preamplificador con salida RCA estándar digamos no lo van a poder hacer con cualquier cable y mediante la botonera podemos activar otro efecto que dice 3D que lo que hace es crear como un efecto holográfico en nuestros auriculares un ambiente un poco más tridimensional justamente de ahí viene el botón que lo he escuchado con algunos auriculares no me parece imprescindible y necesario pero por ahí le da a la voz un efecto más central ¿no? estos efectos están hechos en el dominio análogo y para estar implementados de esa forma cuentan con muy baja distorsión están bien logrados lo único que bueno no siempre son necesarios o eso depende de la preferencia personal de cada uno y en la caja viene además obviamente el transformador para ir a la pared viene el famoso cable RCA de IFI que es el mismo que traía el CENGAN muy bonito del SENDAC de muy buena calidad y además la gente de IFI nos ha mandado el cable Pentagon 4.4 a 4.4 balanceado para que probemos está al revés para que probemos la conexión balanceada con su hermano el SENDAC me están llamando así que seguimos el poder de este aparatito ¿no? ¿cuánta potencia tiene y hasta dónde puede llegar? bueno nosotros no le hemos encontrado limitación hasta los auriculares más difíciles que tenemos para mover que son la línea 700 de AKG línea 600 de Sennheiser y el Hi-Fi Man Sundara que es bastante difícil de mover esto sin problemas ah y un detalle importante también lo probamos con el TIN Hi-Fi P2 que casi yo me atrevo a decir que es más difícil de mover que el Sundara por la conexión 4.4 incluso lo mueve en la ganancia cero muchísima potencia en las dos conexiones realmente y la otra gama entre la segunda y tercera ganancia la escuché yo también no llegué nunca a la última nunca lo pasó más 18 dB es la cuarta ganancia una banda no importa en qué potencia estén a medida que vayan subiendo jamás van a sentir el menor indicio de distorsión en este aparatito o sea la potencia que entrega es impecable el único punto quizá en contra que se le pueda llegar a reclamar es el tema de que con auriculares muy sensibles sobre todo auriculares in-ears muy sensibles pareciera que están por reventar los auriculares apenas tocan la perilla del volumen quizá por ese factor que nosotros les decíamos que es demasiado potente pero vale la pena mencionarlo depende para lo que ustedes lo quieran usar te lo paso y seguimos con el sonido y hablando un poco de la firma de sonido del dispositivo como suele ser la firma de la casa de EFI es un sonido cálido es un sonido análogo de hecho no lo hemos mencionado pero toda la amplificación está en el link en la descripción por supuesto toda la amplificación es clase A lo que puede también elevar un poquito la temperatura del dispositivo nada de lo que preocuparse aparte el aluminio disipa muy bien pero bueno es mucha potencia análogo y tiene un poquito de color en los graves aún sin el X-Bas ese sonido con cuerpo pero que resuelve bien que resuelve muy bien sobre todo las dinámicas o las transientes nunca hay ningún embrollo en esos pasajes congestionados ya sea de música clásica o de heavy metal o de electrónica moderna digamos se desenvuelve perfecto es un sonido que combina muy bien con auriculares filosos que quizás sean un poquito punzantes en los agudos esto lo puede suavizar un poco no es un sonido enfocado en la transparencia y en la extracción de detalle digamos es un sonido más análogo para disfrutar un poco más la música quizás pero ya les digo no es demasiado cálido no es sobradamente cálido donde brilla y donde hace sentir que realmente tiene detalle no te lo empuja como otros amplificadores no es que te empuja ciertos aspectos de la frecuencia como para que vos lo percibas lo que hace es la capacidad de separación que tiene la escena amplia que te puede construir inclusive en auriculares que no la tienen ayuda mucho a ampliar la escena de esos auriculares y es como que ese aire que te mete entre los diferentes sonidos te da la sensación de que estás percibiendo mejor el sonido estás percibiendo con más claridad pero en ningún momento te empuja el detalle es como que eso es lo que a mí me transmitió que a mí me gustó un montón opinión personal tema de los match de las combinaciones yo les voy a hablar de los dos extremos a los que yo me en los que yo me detuve el primero COS Porta Pro y yo me quedaría con este set para toda mi vida ya me quedo listo porque para escuchar música es fabuloso todos saben de que el Porta Pro no es el auricular audiófilo los detalles y qué sé yo está bárbaro pero el perfil de sonido que tiene y cómo se combina con esto y cómo lo empujan o sea nunca había escuchado el Porta Pro así de esa manera este amplificador le sacó características y lo llevó a un nivel que yo no sabía que tenía así que eso por un lado en el otro extremo Hi-Fi Mansundara que es lo más arriba con lo que contamos hoy por hoy y fue una de las mejores experiencias audiófilas que he tenido la combinación de esto con el Sundara justamente por lo que vos decías hoy más tempranito la combinación de esto que tiene esa tendencia calidona con un auricular más analítico como el Sundara con un perfil más bien plano la combinación es increíble y el Sundara es una cosa que vos más le das y el auricular más entrega ¿no? o sea escala muy bien a medida que vos lo enchufás en amplificadores mejores y con este no se quedó corto de hecho hasta me atrevo a decir que suena más suena más arriba de lo que es su nivel de precio ¿no? no sé si me explico lo que quiero decir además a esos auriculares creo que no lo dije le da un poquito de cuerpo ¿no? no solo le suaviza el agudo sino que le da un poquito de cuerpo en todo el espectro tal cual tal cual lo hace el sonido quizá más gordo como dirías vos ¿no? como te gusta vos esa puta que lo parió bueno la cosa se pone más ancha gente el sonido así que bueno eso ¿qué más? ¿con qué le hemos hecho peiring? ¿con qué DAC específicamente? claro bueno obviamente con el Zen DAC que ya lo teníamos gracias a la gente de Diffy y yo personalmente lo probé con el KDAS Tone 2 Pro que es un DAC amplificador pero lo usé en modo DAC por la salida de RCA y realmente ahí es como que el Zen DAC queda un poquito atrás ¿no? a mí me parece que este amplificador es mucho mejor de lo que le puede dar el Zen DAC ¿no? o sea así como escala con los auriculares como dice Gonzalo escala también con el DAC ¿no? al haber tanta potencia tan limpia tan cálida y tan bien presentada si le damos un DAC si recuerdan igual el Zen DAC ya de por sí era un poquito cálido si ¿no? entonces hay algo que se llama sinergia que es cálido con frío frío con cálido cálido con cálido no se llevan tan bien entonces quizás con un DAC con un perfil más transparente con el KDAS Tone 2 puedan disfrutar un poquito más del KDAS del Pro del Ify Zen Can seguramente a mí me pasó lo mismo con el topping E30 lo probé con lo combiné al Zen al Zen Can con el topping y también una situación parecida ¿no? una combinación fantástica me encantó y lo sentí muy superior a la combinación la que les decía Fede con el Zen DAC o sea Zen Can más Zen DAC no lo favoreció y como ya les habíamos dicho hoy la gente de Ify de IFAE nos ha mandado este cablecito y al hacer la prueba AB entre conexión RCA y la conexión 4.4 entre estos aparatitos no hemos percibido bajo ninguna circunstancia con ningún auricular una diferencia en calidad de sonido y en amplitud de la señal ¿no? o sea que cuando uno cambia a balanceado técnicamente se duplica la amplitud de la señal y uno percibe más volumen ¿no? no nos pasó así que bueno es importante mencionar si lo estaban teniendo en cuenta para para hacer la combinación ¿no? comprar el cablecito si amigo ¿querés que hablemos del precio calidad de los productos? hablemosle bien el Ify Zen Can tiene un precio de 150 dólares y realmente es un muy buen precio para todo lo que ofrece piensen que tenemos un amplificador que puede mover absolutamente todo con un par de efectos análogos y con una salida o una entrada de auriculares balanceada ¿no? que eso realmente por este precio es muy difícil de conseguir fully balanced perdón amigo ¿no? que no lo mencionamos que eso ahí si se nota que la salida es mucho más totalmente que la otra ya dijimos que el Team P2 lo mueve en 0 dB de ganancia calidad de construcción excelente así que calidad precio es un es un buen ratio digamos si totalmente están obteniendo algo de muy buena calidad por 150 dólares no podemos decir lo mismo del cable que vale 70 dólares no hay una diferencia clara a favor de este cable una diferencia que justifique justamente los 70 dólares ¿no? uno puede llegar a a mí me pareció en un momento percibir que era un poquito más limpia la señal pero bueno estamos en un ambiente hogareño no hay mucha interferencia que ese es otro beneficio de las conexiones balanceadas que tenemos un video sobre conexiones balanceadas aquí bien pero bueno siendo honestos yo no me gastaría 70 dólares en este cable yo tampoco y te voy a hacer una pregunta ¿cómo se compara con el Topping L30? yo me quedo con el Senkan por el perfil de sonido me quedo con el Senkan toda la fucking vida me encantó me encantó el L30 para mí me gusta es limpio es fantástico pero es demasiado frío este tiene mucha más vida el sonido para escuchar música y disfrutar música este es el que va y vos amigo entonces ¿con qué te quedas? a mí me gusta más el perfil del Topping quizás no sea el producto estrella para ese perfil de sonido pero estoy más cerca de ese perfil de sonido bien queremos recordarles como hacemos siempre gente que esta no es nada más que la opinión de Fede y mi opinión queremos saber cuál es su opinión si han tenido experiencia con este producto u otros productos similares en cuanto a su gama de precio o de la misma marca de Wi-Fi no dejen de comentar tenle like si les gustó el video y no se olviden de suscribirse que nos ayudan muchísimo que de hecho no somos de pedir muchas cosas nosotros a nuestros suscriptores pero si están mirando por primera vez este canal por favor que nos van a ayudar mucho toquen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos videos y recuerden que tenemos redes sociales tenemos Twitter tenemos Facebook y tenemos Instagram y próximamente quizás se venga algo más pero nos tenemos que ir gente gracias por haber visto el video y hasta la próxima adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!